¡Hola mis Brendipers! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Si eres nuevo en mi canal, me presento, yo soy Brenda. Y antes de comenzar con el video, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal ya que actives la campanita de notificaciones si es que todavía no lo has hecho. Y como ya vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar a hacer un punchbox. Esta está más inspirada para regalársela a alguien en su cumpleaños, pero en realidad podemos adaptarla para cualquier ocasión. Antes de explicarles cómo se hace este DIY, quiero contarles que las plantillas de este video en adelante las van a poder descargar de dos sitios diferentes para que ustedes elijan el que se le haga más fácil. El primero es en Mediafire que hemos usado siempre y los archivos se descargan en PDF. Y el segundo es en mi Facebook y ahí van a poder descargar las plantillas en un formato PNG. Así que ustedes pueden decidir ahí cuál de los dos sitios es más fácil para que ustedes descarguen. Así que pues bueno, ahora sí vamos a ver cómo se hace este punchbox. Este es el punchbox que te voy a enseñar a hacer y la verdad es que está muy muy fácil. Para empezar necesitas descargar la plantilla que te dejo en la descripción del video y esto lo vamos a marcar seis veces. Después solamente en este cuadrito vamos a empezar a cortar solamente un lado de cada uno de ellos y después lo vamos a ir doblando para ir formando seis cajitas. La verdad es que esta es la forma más sencilla para mí de hacer cajitas y ya simplemente cuando tengamos los dobleces vamos a pegar todo con cinta. Una vez que termines de pegar por completamente tu cajita se va a ver algo parecido a lo que yo tengo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya una vez que tengas tus seis cajitas en una hoja del color que tú quieras y el diseño que quieras vamos a hacer marcas a un centímetro, vas a recorrer la regla para hacer marcas a los 6, 12 y 18 centímetros. Después vas a hacer una marquita también a un centímetro para que quede a los 19. Después vamos a empezar a hacer estas líneas. Ahora del otro lado vamos a hacer marcas otra vez al centímetro, después a los 6, a los 12 y a los 13 centímetros. Recuerda que tienes que mover un poquito la regla, el centímetro, para que quede al tamaño de nuestras cajas. Una vez que lo hayas terminado se va a ver algo parecido a esto y vamos a empezar a hacer un margen a cada una de estas líneas que vamos a cortar para poder pegar nuestras cajitas. Ahorita que termine te voy a enseñar cómo se ve para que no te revuelvas tanto. Yo sé que así está un poquito complicado pero una vez que veas cómo queda esto en serio va a estar súper fácil. Así queda recortado con el sobrante de la hoja y con un cúter vamos a cortar estos cuadritos y las líneas que acabamos de hacer es el margen para pegar nuestras cajitas. Una vez que hayas terminado se va a ver algo parecido a esto. Lo que vamos a hacer ahora es rellenar nuestras cajitas con lo que tú quieras, cosas pequeñas. No necesariamente tiene que ser lo mismo ni cosas muy caras, puedes ponerle dulces, pulseras, esta libretita que hicimos en videos pasados, cositas pequeñas que quepan en las cajitas. Aquí por ejemplo también tengo esta muñequita y el corazón que tengo aquí es una cartita muy simple que dice oye te quiero mucho. Después le puedes agregar también un poquito de papel china o confeti, lo que tú tengas para cubrir estas cajitas y se vean más bonitas. Ahora sí para hacer el punch box necesitamos un trocito de papel china igual del color que tú quieras y vamos a empezar a forrar la cajita. Esto lo vas a hacer como si fuera una cajita de regalo o algo así y aquí puedes utilizar toda la cinta que creas necesaria para que no se vaya a despegar. Te tiene que quedar algo parecido a esto y ahora sí a todo este que es el margen de nuestras cajitas le vas a poner silicón frío y vamos a ir pegando cajita por cajita. Una vez que las hayas pegado todas las vamos a voltear para ver que todas están en un lugar correcto. Una vez que te hayan gustado le vamos a dar la vuelta otra vez y vamos a llenar toda esta parte con silicón frío y le vas a pegar una hoja con el mismo diseño que hiciste el margencito. ¿Ok? Esto lo tienes que dejar secar un poco. Y para decorar estoy usando este letrerito que hicimos igual en un video pasado y realmente ya para terminar lo único que hay que hacer es cubrir esta parte y para eso vamos a necesitar una tira de algún papel que tú tengas que mida 4 centímetros y eso es todo. Una vez que la hayas terminado ya la puedes regalar y a la persona que se la regales ya simplemente tiene que romper la parte de aquí del papel china y así de fácil va a poder ver su regalo. La verdad es que esta idea se me hace muy muy padre, está muy fácil de hacer y también siento que se ve súper súper bonita. Verdad que este DIY quedó padrísimo y lo que más me gusta es que está súper fácil de hacerlo y lo mejor es que lo podemos adaptar para cualquier ocasión. Y pues nada, esto es todo por el video de hoy. Yo me despido, no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!